En el Parque Nacional Los Glaciares, en los Andes australes del sudoeste de Argentina, se pudo apreciar un momento sin duda fuera de lo común. Cuando un hombre estaba a bordo de un barco turístico navegando en el lago más grande del parque, logró grabar el momento en el que un iceberg comienza a girar en el agua y al mismo tiempo va mostrando un color azul diferente al que poseía. El hombre que grabó este peculiar momento es un cineasta italiano, Stefano Tioso, quien expresó que se sintió afortunado de poder apreciar y grabar lo ocurrido.